Ahora citamos y caballeros, los detalles finales se acerquen y la puerta se encuentra abierta, ahí está el español reparando, es grande, como la costumbre nomás la salida que le está haciendo ahí, Alfonso Carrizales agárrate bien, ahí está reparando el boronín de nomás, está volando fuerte el aplauso por ahí es el coro español está rejando y ahí queda la siguiente monta especial los zapallitos negros yo me los vengo a llevar para el año meditero conmieres la disputa radicando para Estados Unidos a vista también un saludo saludos con placer allá para Leonardo Torres Marcos Torres, Víctor Torres Fidel Torres de parte de su mamá con un guapango y todavía nos están pidiendo para Jesús Torres Antonio Torres Isabel Torres María Lando para Cleofas Torres para el Cholo Torres para salud para Leonardo Román de parte de Marco Antonio Contreras Atención ¡Gracias! 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 ¡Oh! Miguel Venegas se encuentra allá en Carolina también para Sebana Josefina Venegas Sergio Cruz Chago Cruz Jorge Cruz Sergio Cruz Lalo Cruz de parte de sus abuelitos las dos cámaras se atrean la puerta se encuentra abierta ahí tenemos a ese Zamoray del Molino ahí está pateándole con ganas desempolvándose bonito ahí se está levantando parando las manitas delanteras este guinete Francisco Martínez ya está pidiendo el apoyo este guinete aquí de San Francisco que pues vaya que también está defendiéndose aquí un subterruño aquí en la tierra que lo vio revolcarse en esa tarde así que ya está bien a punto de hacer la bajada venga el aplauso para este guinete nos dejamos con el Puma nos aviso porque me voy me voy no sé si volveré recuerdos que una ingrata que el bien me lleva porque me voy me voy no sé si volveré la puerta se abre que tenemos este mascarillo levantándole al estilo ahí queda rájidamente el guinete bueno muy pócule el camino me mata de un panazo con un tierno suspiro te mandaré un abrazo yo soy ingrata en mi alma llevaré que cadena tan hermosa martín martínez martín martínez se estará montando este despamparante todos el gringo es tarde sobre este el gringo del molino hoy don José Gutiérrez barrio con todos se trajo toda su ganadería dice que todos le sonaron 30 todos ahí en los corrales atención ya está también a punto la producción se prepara hoy en esta tarde Harry Parkinson Brasile reiterando que no se vaya porque por la noche ahí en lugar de costumbre están los números uno de los de San Luis el gringo legítimo en la actuación también con estos interpretantes de la música corrido prohibido los desertores de San Luis también están actuando aunque por ahí también los estelares pues obviamente son legítimos de San Luis todo listo ya se prepara amigos el jinete está un poco ineciso lo estamos esperando porque el boom se está preparando también para enviar la siguiente melodía vamos a ver el próximo 8 de diciembre lo estamos invitando para que asista Cieneguilla sobre el maripón de los patrones que le ganas porque la raza le empieza a chiflar este jinete en frichente que es por día 12 y ahora tenemos el paso de Guadalupe atención el boom de San Luis está muy contento esta tarde Arbenda muy triste ya está bien tranquilo pero bien qué contento todo listo vámonos pues ya abre la puerta a Tramón de esa gringo reparándole bonito este toro más insulino más Martín Martínez agárrese bien porque aquí está en su tierra en San Francisco en el mero centro del ruido le está reparando este toro el gringo y está volando fuerte el aplauso allá para este gigante Martín Martínez salieron ya más bárbaro van a sacar el tartanero creo ya no ok entonces esta es la última esta es la última bueno perfecto a ver pero muy desesperada esta señora pero muy desesperada para hacerlos pasar los bares mis hermanos parte de Edwin Castro no hombre llegó usted otra vez para Víctor Martínez ya ya lo complacimos todo el día amigo ya mejor de chance la demás raza ahora y para Gerardo Maldonado saludos saludos para de parte Gregorio García Samuel Gutiérrez Samuel Gutiérrez Rafael Gutiérrez Lola Fares Salvador Gutiérrez de parte de su hermano José Gutiérrez de parte de Pictor 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 Bobby del Molino Iván Gutiérrez y ahora vamos a sacar el último es el último pistolero no de parte de los mejores saludos aquí hermanos es sobre el pistolero y el desconocido Martínez bueno entonces este es el último saludo saludos para el colmo con este mil amores mil amores de San Pancho que no raja ¡saludom! zzo paで ¡socallé! so mutations y el David chabó ¡con 이용ando saludos! saludo Saludé con la mamá para el sueldo agogio, la raza para el revés. Se subieron las calles, se subieron las calles y se subieron las calles, se subieron las calles y se subieron las calles y se subieron las calles, se subieron las calles y 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 se subieron las calles ¡Vamos! 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 ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 Amén. 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 Estrella del infinito La estrella de aquel cielo se escapa En la novenera de mi estancia Con mi pago, con la pago, con la pago Quiero que no quieras que tú te hallas Que es mi destino jamás te hallar Que me lo matan por tus ojos En la estrella que salta al alma Quiero que no quieras que tú te hallas Que es mi destino jamás te hallar Que me lo matan por tus ojos En la estrella que salta al alma Que es mi destino jamás te hallar Que es mi destino jamás te hallar Gracias por ver el video.